Bueno, primero recordemos la base de este contrato. Esta es una tercerización de un servicio que el ENE ha venido prestando, que se concluyó que era una manera deficiente, y bajo el mecanismo de fideicomisos se llevó a cabo una alianza estratégica por medio de Coalianza Público-Privado, donde también tiene una participación el sindicato del ENE para mejorar el servicio de distribución y también controlar las pérdidas que ascienden a más de un 30%. Entonces, ¿qué se busca? Mejorar la manera en que se distribuye la energía, mejorar el servicio al consumidor final, evitar los apagones y todo lo que ha provocado lo que el ENE no ha podido cumplir en los últimos años y que ahora ya es un servicio, como les digo, tercerizado y que lo ha delegado. Lo importante es que permitan que esta empresa trabaje del resultado esperado porque también se va a medir mucho por ahorro de pérdidas, que es lo que más afecta al ENE actualmente. Ahora, ¿qué ha pasado con estos contratos de energía renovable que al pueblo le han salido carísimos y no han dado los resultados esperados? Bueno, primero, el resultado no puede ser instantáneo. Recordemos que la energía renovable son proyectos de alta intensidad de capital, son inversiones que fueron medidas y son a largo plazo. Entonces, hoy por hoy, hay empresas que siguen en construcción y las que ya operan pactaron contratos que se negociaron oportunamente con el ENE y no es el costo de energía caro que estamos viendo. El resultado de la alza de la tarifa es simplemente que el ENE ha tenido que ser más eficiente y trasladar las malas decisiones del pasado. Recordemos que el ENE ha venido contratando energía térmica, así como energía renovable, pero el servicio o el resultado del precio se va a ver a largo plazo y no a corto plazo. Así que no es instantáneo cuando se construye un proyecto de energía renovable que mañana se va a ver el beneficio porque son proyectos que primero están pagando una gran deuda porque son caros de construir y hoy lo que más nos preocupa como sector es la oposición social que viene de afuera, una oposición que encarece los proyectos porque hay que saberlos defender y entonces pedimos al pueblo hondureño que estén alertas, que la oposición no viene de las comunidades, está viniendo de oportunistas, chantajistas, extorsionadores que están no solamente encareciendo el proyecto pero provocando un caos donde no es necesario. ¿Control de la calidad? ¿Control de la calidad de energía de Honduras es sanear las finanzas? ¿Le va a cobrar a la gente que debe grandes cantidades a la ENE? Claro que sí, porque parte, exactamente, recuerden que esto es una empresa con mucha experiencia que viene de Medellín, una empresa que tiene toda la experiencia del caso y entonces lo primero que evaluó es cuántos consumidores existen, quienes no pagan y van a perseguir a esas personas que no pagan porque parte de su rentabilidad es recuperar. Claro, ellos no vienen y ese es un tema clave que tenemos que recortar. Cuando dejemos a un lado lo político que ha venido contaminando el ENE es donde van a surgir las soluciones del caso. Esta empresa es una empresa privada que no se debe a una cuestión política por ende va a agarrar a los grandes también. Ahora bien, sé que las grandes empresas que se sabe, que nosotros sabemos que le han debido siempre a la ENE lo van a cobrar en estos momentos. Claro que sí, miren, lo importante y lo más saludable es que apartemos lo político de lo técnico. Con todo el problema, la ENE tiene décadas de que no tiene un gerente técnico. El último gerente de conocimiento fue en la época de Carlos Flores, el ingeniero Arria Gaya Camán, que lo sigo reconociendo en todos estos años que hemos tenido 17 años de estar en el sector de energía. Entonces, hoy por hoy la ENE tiene que reconocer, salir de ese círculo vicioso, lo político es el daño más grande que le ha dejado a una institución que en vez de operar con lucro, ha venido operando con pérdidas millonarias que han ascendido a los 3.000 millones de lempiras.